Seguimos en Los Ángeles de la Mañana, no develamos todavía el enigmático del Kun Agüero. Invitó a acompañarlo a su casa, a Lola Manjín. Tenemos la imagen de ella también. Lolita. Ella es quien está acompañando ahora al Kun Agüero y como ven, cantan el mismo tema. Es una nena. No la conozco. Sí, asfaltador de cunas, que traen tal Kun. Ella es monísima. Estas son las pruebas que nos dejaron ellos en las redes. Gracias Matilda por venir. Un placer. Como siempre te quiero. Un placer, un placer. Gracias Matilda. Gracias por venir. Feliz cumple. A posar a nuestro productor. Que cumple hoy.